Hola a todos y bienvenidos de nuevo, yo soy Victor de Southwater Gardens y en el video de esta semana les voy a hablar acerca de los flatworms o gusanos planos. Y si llegaron a este video porque están buscando un método de cómo eliminar estos gusanos, después de ver este video les recomiendo que vean el video que hice de Flatworm Exit de Salifert para que se complemente más con la información de ahora. El link va a estar al final del video o en la descripción. ¿Qué son los flatworms o gusanos planos? Una breve definición sería, son gusanos suaves que tienen tejidos y sistemas de órganos internos, además de ser los animales más simples que poseen tres capas germinales embrionarias, simetría bilateral y cefalización. Pero no los metamos tanto en detalle, nos importa saber más si son dañinos o no estos gusanos para nuestros corales y peces. Y dentro del hobby podemos encontrar dos tipos de gusanos planos muy reconocidos, los flatworms cafés y los flatworms que se comen a las acróporas. No se vayan a confundir con estos dos porque son especies distintas y cada uno afecta a los corales y peces de manera diferente. Y ahora hablaremos de los flatworms cafés por la reciente experiencia que tuve con estos gusanos. Los flatworms cafés son el tipo de gusano plano más común que podemos encontrar en nuestro acuario y que puede convertirse en una plaga si no es controlado a tiempo, como cualquier otra plaga. Como el nombre lo dice, tiene tonalidades de color óxido, café y marrón. Llega a medir casi un centímetro y tiene una forma de cuerpo ovalada ligeramente alargada con dos apéndices de cola en la parte posterior. Al ser un organismo que obtiene la mayor parte de su energía de algas endosimbióticas, en otros términos, es fotosintético, los acuarios con niveles altos y nutrientes van a ser el detonante ideal para convertirlo en una plaga. Y sí, este flatworm se alimenta de la luz como cualquier otro coral, además de complementar su nutrición con pequeños invertebrados como copépodos y rotíferos. Entonces, ¿por qué este flatworm café es dañino para los habitantes del acuario? A pesar de que no se coma el tejido de los corales, le gusta vivir sobre ellos. Y el hecho de que se esté desplazando sobre el coral ya le genera cierto estrés, esto suponiendo que son solo 3 flatworms. Pero si en lugar de 3 flatworms son 30, no solo generarán este estrés de desplazarse por el tejido del coral, sino llega al punto donde cubren casi a todo el coral impidiendo que reciba luz para llevar a cabo la fotosíntesis y eventualmente lo termina matando de hambre. Pero también mencioné que puede llegar a lastimar a los peces, pero ¿cómo? Si los peces no son fotosintéticos, por lo que no pueden tapar la luz y matarlos de hambre. Bueno, estos gusanos al morir liberan una sustancia que en grandes concentraciones llega a ser tóxica para todos los habitantes del acuario, tanto peces, corales, camarones, caracoles, etc. Por lo que si por alguna extraña razón llega a morirse una gran cantidad de gusanos planos en el acuario y no se hace un cambio de agua de emergencia o se adita carbón activado, puede ocasionar serios problemas. Por eso la recomendación de Salifert al usar Exit Flatworm es poner carbón activado a los 30 minutos de haber iniciado el tratamiento y puede empezar a absorber esta sustancia tóxica. Ahora, que ya les expliqué un poco acerca de los Platrons Cafés, ¿qué son? ¿y por qué se vuelven plaga? Aquí viene un poco de información acerca de cómo controlarlos o eliminarlos. Lo primero es mantener un acuario con niveles de nutrientes bajos y cuando menciono nutrientes me refiero a nitratos y fosfatos para aquellos que aún son nuevos en el hobby y ya se encuentran con esta plaga, porque la combinación de energía lumínica más una fuente de nitrógeno es lo que necesita cualquier organismo fotosintético para reproducirse o crecer, hasta llegar a hacerlo de una manera exponencial. Lástima que solo sucede con los Flatworms y no con los corales. Una vez que tienen los nutrientes bajos, los pueden remover manualmente por medio de sifón, aunque esto es un poco complicado si se encuentran en corales como hammers que el tejido es muy delicado y se puede llegar a romper por medio de la succión. Y por último es utilizar el método biológico o químico que con suerte eliminará la plaga de Flatworms. Cuando digo biológico incluye introducir peces labridos como el 6 líneas o el coris amarillo e incluso el nudibranquio azul velvet. Y químico sería algún producto en el mercado exclusivamente para eliminar Flatworms, por ejemplo el de Salifert, pero si llegan a combinar tanto el método biológico junto con el químico, definitivamente eliminarán la plaga de Flatworms en lugar de solo controlarla. Y para terminar el vídeo y que no vayan a confundir los Flatworms Cafés con los Flatworms que se comen las acróporas, aquí va una breve descripción de estos gusanos. A diferencia de los Flatworms Cafés, los Flatworms que se comen las acróporas no son fotosintéticos, por lo que estos sí comen el tejido del coral. Lo curioso y como el nombre lo dice, son Flatworms que por lo general atacan a las acróporas únicamente y prefieren las de polipos pequeños. Son Flatworms mucho más pequeños que llegan a medir apenas 2 milímetros y esto hace que sea mucho más difícil su identificación dentro del acuario. El color y la forma también cambia, presenta una tonalidad blanca grisácea y una forma ovalada. La manera de identificar la presencia de estos gusanos es fijarse bien en el tejido de las acróporas y si notan parches blancos o como degradados es muy probable que tengan estos Flatworms. Pero esperen, aún no cierran el vídeo. Esta información que les voy a decir la desconocía cuando hice el tratamiento Flatworm Extinct de Salifer y creo es importante. Recuerden que el link del vídeo estará al final o en la descripción. Bueno, si aún no han visto ese vídeo, mi resultado después de utilizar ese producto no fue el esperado o que todos queremos ver. Que los Flatworms se hayan eliminado por completo, porque a la semana los debería ver en mis corales y es por eso que repetí el tratamiento. Pero estoy casi seguro que esto se debe a la forma en la que se reproducen estos gusanos, que es tanto asexual, por medio de infisión binaria y fragmentación y sexual, dejando huevos. Y la responsable de no eliminarlos por completo es la asexual, cuando el gusano aún no eclosionado y se encuentra dentro del huevo que lo protege al entorno, o sea el tratamiento, por lo que empecé a hacer el tratamiento cada dos semanas para romper con el ciclo de los Flatworms y esperé en dos meses haber eliminado los de mi acuario. Ya en otro vídeo relacionado a los Flatworms subiré mi resultado final. Con esto terminamos el vídeo de esta semana, espero les sea útil esta información para saber cómo combatir esta plaga. Si les gustó el vídeo pueden dejar su like y consideren suscribirse si aún no lo han hecho, el botón va a estar al final del vídeo. También, si quieren que su foto salga al inicio del próximo vídeo, no olviden de publicarla en la página de Facebook. Y si tienen acuario, nos vemos en el próximo vídeo.